¡Qué hermosa doncellas que han traído venir a coger las rosas de mayo y abril! Yo soy la viudita del conde Laurel, que quiero casarme y no encuentro con quién. Pues siento tan bella, ¿me hallaste con quién? Elija un gusto que aquí tienes bien. Elija a esta niña por ser la más bella, la blanca cucena de todo el jardín. Y ahora que hallaste la prenda querida, feliz a su lado pasarás la vida. ¡Qué hermosa doncellas que han traído venir a coger las rosas de mayo y abril! Yo soy la viudita del conde Laurel, que quiero casarme y no encuentro con quién. Pues siento tan bella, ¿me hallaste con quién? Elija un gusto que aquí tienes bien. Elija a esta niña por ser la más bella, la blanca cucena de todo el jardín. Y ahora que hallaste la prenda querida, feliz a su lado pasarás la vida. Hermosas doncellas que han traído venir a coger las rosas de mayo y abril. Yo soy la viudita del conde Laurel, que quiero casarme y no encuentro con quién. ¡Qué hermosa doncellas que al prado venís a coger las rosas de mayo y abril! Hermosas doncellas que al prado venís a coger las rosas de mayo y abril.